La escuela de ballet clásico lleva cinco años haciendo ballet en Barranca Bermeja con niños y jóvenes desde los tres años en adelante, esto con el fin de rescatar e incentivar a los mismos en la importancia de este baile clásico. Bueno, la preparación que nosotros hacemos se basa en tres dimensiones que tiene el ballet, que es el trabajo corporal en el piso, entrenamientos donde el piso nos ayuda a establecer una verticalidad con el cuerpo. Nuestro evento es el recital, que lo hacemos una vez en el año, ya llevamos cinco recitales en donde nos caracterizamos por hacer la obra completa de ballet, no solamente la suite de danzas, sino el ballet de acción. Nos presentamos este 10 en la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. La escuela de ballet este martes 10 de diciembre desde las 7 de la noche realizará la representación de la obra El Cascanueces en la Casa de la Cultura. He aprendido bastantes cosas, he aprendido el cheté, el rondellán, he aprendido las posiciones y he aprendido el baile. Los invito a todos el 10 de diciembre a la Casa de la Cultura. En Tarima los integrantes de la escuela presentarán las cuatro historias de El Cascanueces, con diferentes trajes, apuestas en escena y por medio del ballet clásico. Este martes 10 de diciembre en la Casa de la Cultura, todos invitados.